¿Qué es la prensa? Lo que vale el saber. Aquí estamos con el gerente de la radio, el amigo Ricardo, es el que está promoviendo. Bueno, yo estoy asesorando a este proyecto. No soy docente, yo soy profesional de salud y también soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Pero yo siempre he dicho, la primera profesión de la FAD de la Tierra es ser maestro, ser educador. Y venimos al resto. Hay un proyecto que ya está en su despacho, alcalde, son los mismos. No son los directores, no son los docentes, no somos nosotros como prensa, sino son los alumnos que tenemos que promover. Hay algo importante, alcalde, que también es un tema muy interesante. Es el tema de la artesanía, que también eso quiero que lo toquen usted. Pero el tema de este proyecto de la radio. ¿Qué opina usted al respecto como conocedor de este proyecto? Sí, bueno, a mí me toca felicitar al amigo Lozada, y a su persona que está tomando este proyecto como un reto. Nuevamente, porque ya lo hizo en una ocasión en San Juan del Bigote, que fue un éxito rotundo, donde también participamos nosotros como Múnich, ¿no? Y si ahora lo han vuelto a retomar, me parece totalmente relevante, importante, que le den el sentido común, que convoquen a los chicos que están en el aprendizaje, que los maestros en México un poco más se han preparado para que puedan participar. Yo les auguro un buen éxito, ¿no? No voy a ser ajeno a aquello. Les comentaba que mañana hay un consejo para evaluar el documento. Y seguramente voy a dejar el apoyo necesario para que ustedes puedan hacer de este proyecto una cosa grande y que se vayan excluyendo los valores, ¿no? Hay tanto valor de chicos y chicas que de repente por parte de las oportunidades no se les descubre. Y que es bien que la prensa como ustedes, que son comunicadores de la verdad y que siempre están dando las buenas noticias, y las malas también, porque ya hablamos actuales que de repente hacemos las cosas mal, y uno tiene que saberlo también. Así que es un de ver ustedes y informar, si esto es la verdad mucho mejor todavía. Así que felicitarlos y definitivamente aquí vamos a estar para ayudar a los Ojas, se inicie este programa aquí en Canchaque. Canchaque es la capital turística de la región Piura, donde viene muchísima gente y estamos haciendo algunas horas para traer más turistas acá, que haya fluidez de personas, que dinamice la economía, y poderles ayudar. En cuanto al tema de las mujeres, las mujeres artesanas, entonces hay que Canchaque, siempre se ha capitalizado por tener una artesanía muy valorable, en cuanto a los tejidos, de un sinnúmero de modelos. Hemos convocado, hasta el momento tenemos 400 mujeres inscritas, que están participando en este taller, que de otra manera les va a ayudar para poder generar también un recurso para sustento de su hogar, para ayudar a la familia. Y están muy interesados, ya el día 22, 24, han hecho una exposición en Canchaque, unos trabajos totalmente esplendidos. Vamos a ampliar nosotros totalmente la exhibición a Piura también, a Piura, para que la señora pueda vender sus productos. Y vamos a ir también a los otros poblados como Coyona, como Los Ranchos, para hacer una convocatoria más amplia. Toda vez que la meta es tener siquiera 800 mujeres en este proyecto, en estos cuatro años de gestión que tenemos. Y bueno, yo creo que se lo merecen ellas, mujeres muy luchadoras, mujeres tan pesinas, que saben darse su lugar. Y están muy contentos. Yo, personalmente, muy feliz en las personas de la Oficina de Desarrollo Económico Local, en la persona del ingeniero Manuel Los Heros, en la señora Flor Núñez, en la regidora, nuestra... Alcalde, ¿podemos invitar a la señora Flor Núñez? Hemos estado conversando con él, una persona de un mente abierta, la señora María Luisa, que está metida en este programa. A ver si mi esposa, que también está ayudando ahí, paranqueando, empujando, con algunos apoyos, y consideramos que esto va a ser un éxito total. ¿Quiere usted que la señora Flor Núez, la señora Flor Núez, la podemos invitar en este programa? Así es. Si usted comentando, el tema del programa. Sí, y como le digo, queremos que esto siga creciendo, y que haga un punto mejor de lo que saben hacer. Es lo que tendría que decir el programa.